Masterchef México elimina a Ali y en el último capítulo de Masterchef México, se pudo observar una ardua carrera en la A. que los participantes dieron lo máximo de su trabajo por complacer a jóvenes de la orquesta Esperanza Azteca. Comenzaron por grupos, en esta ocasión añadieron al equipo amarillo y hubo tres equipos que compitieron entre sí, en donde el chino y Jenny demostraron ser los ganadores con sus postres. Entonces, fotos, detienen a integrantes de banda, la tracalosa, por lo que traían en su equipaje a Lee se va por error G.A.R.R.A.F.A.L. Por ello todos los demás fueron a reto, en esta ocasión fue con el máximo representante chocolatero de México quien les brindó una de sus recetas que tuvieron que replicar. En la ronda de eliminación, la esposa del chef Benito acudió a mostrar sus dotes culinarios pero para Ali, fue demasiada la exigencia, pues en su estrés olvidó ponerle la salsa que era el elemento principal del platillo. Pero, aunque, solo una salsa estuvo correcta, aparte de la de Ali, ya que a todos los demás se les cortó y, no fue del agrado de los jueces, fue Ali quien debió dejar la emisión. Video, le coquetea al chef Benito en pleno Masterchef y recibe esta respuesta de Solange. Los jueces deciden entre lágrimas al despedirse, se pudo ver como la amistad entre Ali y el chef Benito fue creciendo en el programa, pues además de admirarle y quererlo conocer. Como él mismo dijo antes de irse, Ali significaba para todos el competidor más fuerte. Se le pudo ver conmovido al chef Benito quien estuvo a punto de soltar lágrimas. ¿Crees que debía salir Ali? Video, Yuya Vs Laura Sánchez. ¿Qué maquillaje es mejor? Todos leen ahora.